¡BARBENHEIMER! ¿Qué está pasando esta semana? Por si has estado viviendo debajo de una piedra, te lo cuento. Este viernes se estrenan Barbie y Oppenheimer y las redes se han vuelto locas. ¿Por qué? Pues porque se ha venido a producir La Tormenta Perfecta. Dos películas que generan mucha expectación, que no pueden ser más diferentes entre sí, con estreno mundial el mismo día y encima en verano, cuando los grandes estrenos suelen escasear. El meme está más que servido y la gente se ha entregado a ello como si no hubiera mañana. Y es que el contraste entre el rosa tontipop de Barbie y la intensidad opresiva de Oppenheimer es una tentación difícil de resistir. Y aunque a veces esté jugando con ello en plan enfrentamiento, como eres de Coca-Cola o de Pepsi, la verdad es que la viralidad cruzada está beneficiando a ambas películas y cada vez más gente tiene ya curiosidad por ir a ver las dos. Hasta los elencos de las dos películas han abrazado esta publicidad gratis y han recomendado ir a ver a la competencia. Teniendo en cuenta que en principio ni siquiera compartían público, la jugada les ha salido redonda. Y no me interpretéis mal, ninguna de las dos son cine independiente, pero que de pronto se pueda generar esta expectación con películas por debajo de los 150 millones de presupuesto, que no son un reboot, una secuela o una saga, creo que es bueno tanto para la industria como para el público. Así que ¿qué? ¿Sois equipo Barbie, equipo Oppenheimer o como yo vais a ir a ver las dos? ¡Gracias! ¡Gracias!